Soy de San Luis, Río Colorado No soy valiente, no soy dejado A respetar a mí me enseñaron Mis viejecitos que tanto extraño El Miguelín así me conoce Y a mi compadre mucho lo extraño Como los Robles era mi padre Como ninguna lo fue mi madre Guadalajara voy de seguido Porque ahí tengo unos amigos Y en Culiacán también me han visto Hay lindas mujeres y buen marisco Altas y bajas las he tenido Sigo adelante por mi camino Porque en las buenas yo las disfruto Pero en las malas pa' que me aguito De buena gente yo me he rodeado Eso se ha visto y se ha comprobado A mis amigos he conservado Pero a los malos los hago a un lado Más vale amigos que tener dinero Lo dice un dicho y eso lo creo Tener vergüenza y tener respeto Tener palabra y ser derecho Por el momento me les despido Soy Miguelín se lo repito Me gusta lo bueno me gusta lo vino Por eso le doy a la chamba macizo Música 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 Gracias por ver el video